¿Cómo volar? ¿Cómo soñar con ángeles? ¿Cómo abrazar la gloria? ¿Cómo acostarse sobre el mar? ¿Cómo vibrar? ¿Cómo meterse en ese flash? ¿Cómo llegar hasta Dios? Así se siente cuando estás Porque jugando al olvido No me quedan inventos Yo sé que me lleve mucho Pero quiero volver por el resto Siempre al destino no dejo más No me resigno por igual Si creen que todo puede cambiar ¿Cómo lo voy a esperar? ¿Cómo llegar? ¿Cómo engañarlo a Lucifer? ¿Cómo escuchar un buen rock and roll? Que la más bella soledad Ilumina a mí En esta eterna noche Acomodame el alma ¿Cómo engañarlo a Lucifer? ¿Cómo engañarlo a Lucifer? No me quedan inventos No me quedan inventos No me quedan inventos No me quedan inventos Yo sé que me lleven mucho, pero quiero volver por el resto Siempre el destino no dejo mal No me resigno por igual Si creen que todo puede cambiar ¿Cómo no voy a esperarte? Acá De 107 días de magia solo quedó un dolor Porque el orgullo, el gran orgullo, la boxeo, el corazón De 107 días de magia solo quedó un dolor Porque el orgullo, el gran orgullo, la boxeo, el corazón Porque jugando a la vida Yo sé que me lleven mucho, pero quiero volver por el resto Yo sé que me lleven mucho, pero quiero volver por el resto Yo sé que me lleven mucho, pero quiero volver por el resto Yo sé que me lleven mucho, pero quiero volver por el resto Yo sé que me lleven mucho, pero quiero volver por el resto